¿Cuál es el lanzamiento que estuviste buscando para estos batatos? ¿Cuál es la actitud en estos momentos? Una actitud ganadora, nosotros no hemos perdido esa actitud, perdimos unos partidos bien jugados, dejamos muchos jugadores en base, pero todos esos tres juegos que perdimos en línea, tuvimos la oportunidad de ganar los juegos. ¡Gracias!